En estos días he recibido y escuchado la solicitud de vecinos de barrios de nuestra ciudad, con referencia a los nombres de las calles. Esto es, que se está haciendo necesario por parte de la Intendencia de Durazno hacer un relevamiento por los barrios. Los barrios que han crecido, que se han ido poblando, como Mirador, Hipódromo, Balneario Independencia y otros, por ejemplo también La Higuera. Relevamiento de la cartelería, de los nombres de las calles, e identificar aquellas que no tienen señalización, colocando los nombres de las mismas y o en aquellos otros casos se han borrado o han caído, que sean repuestas nuevamente. Es imprescindible mejorar la identificación de las calles, porque es difícil a veces orientar ambulancias, deliveries, farmacias, cómo llegar a esos barrios nuevos de la ciudad de Durazno. Por eso considero que el Departamento de Obras, con sus asesores técnicos, haga un relevamiento de todos esos barrios y, bueno, coloque cartelería en aquellas calles que no los tienen y calles con nombres nuevos, como es en el caso de Balneario Independencia, en la calle Uber Colina, sea colocadas. También calle Celia Barrios no tiene cartelería, Carlos María de Pena tampoco, Ignacio Oribe y Traperi son los vecinos que me han hecho llegar esta solicitud. También quiero proponer al Intendente, con respecto a este tema, que se haga un nomenclator digital. Que tan solo cualquiera de nosotros, llegando digitando un nombre de una de las calles o parte del mismo, pueda consultarse su significado, su ubicación, etcétera. Ya que ahora estamos en la era digital, la Intendencia tiene una página web, sería interesante modernizar todo ese sistema. Pido que en ese caso mis palabras pasen al señor Intendente y a la Comisión de Obras y Nomenclatura de esta Junta. También quiero hacer referencia a un tema que considero sustancial, un tema que refiere a localidades del interior, donde los jóvenes tienen menos posibilidades de diversión y de practicar el deporte que les gusta. Quiero destacar la importancia de la convocatoria que se realizó el día de ayer, el día jueves, en la Biblioteca de La Paloma, donde se invitó jóvenes a los que iba dirigida la propuesta. Se participó también a padres y funcionarios de la Junta Local y público en general. Fue una reunión informativa, organizada por la secretaria Patricia Camarano, para informarse del funcionamiento y reglamento de las pistas de motos. Para tal asesoramiento se invitó a referentes del tema, como son los representantes de la Federación Uruguaya de Motociclismo en San Gregorio, Gustavo y Martín Fierro. Lo pensado es una pista alternativa, donde puedan practicar para participar después y poder competir en pistas federadas, como lo es, por ejemplo, la pista de San Gregorio. De esa reunión salió una propuesta. Una propuesta de un grupo de jóvenes que está interesado y solicita una parte del padrón 9.604 de esa localidad que tiene 7 hectáreas para la referida pista. El padrón en cuestión ya fue cedido a la Intendencia de Urano para una cancha, para el basurero y para una sala apícola. Pero queda disponible una superficie que podría cumplir con este objetivo. Por lo tanto, solicito al señor Intendente la autorización para utilizar ese espacio con ese cometido. Pido que en este tema mis palabras pasen a la Comisión de Deporte de esta Junta y al señor Intendente. También cabe destacar y agradecer y alegrarnos por la rápida respuesta de MEVIR al planteo de vecinos de La Paloma para reparar sus viviendas. En ella se les contesta que se abrirá un llamado para inscribirse a todas las familias interesadas que cumplan con los requisitos para las refacciones y o ampliaciones de vivienda. Por eso, por este tema, bueno, pido que estas palabras que son eco de la localidad de La Paloma lleguen a MEVIR. Muchas gracias, señora Presidenta.